Con el Capitán Mabel E.T.S. Se dedica a lo paranormal. Que no joda. Ah, sí. Close Menu. Ahí está. Acá tenemos cosas. Es otro jueguito de lo paranormal. Y qué sé yo. Tenemos acá la computadora. Que podemos acceder. Acá accedemos a las cosas. Luego, como interact con F. Ahí está. Cuando aparece la mano, interactuamos. Entonces acá tenemos un email. Y dice, está en inglés. ¿Sabés si está en castellano? Pará en un poco. Settings. Settings, boludo. Full Screen. Todo esto. Sí, parece que está todo en inglés. Sí. Bueno. Ahí está. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es. Hay una cierta historia acá. Acá es donde nosotros vemos los correos. Y qué sé yo. ¿Sí? Entonces acá nos mandan un. ¿Cómo se dice? Chocking Sounds. Chocking, coming soon. Full steps. Entonces como que vamos marcando cosas. De todas las cosas que se fueron encontrando. Notas. ¿Entendés? Y entonces ahí está. No, no, no. Marcalo, boludo. Ahí está. Kitchen. No sé qué mierda. Entonces vamos marcando y ahí tenemos las notas. Chocking Sound. Ruidos de golpes así. Footsteps. Upstairs. O sea, pasos arriba de las escaleras. Ghost of Young Girl. Un fantasma de una chiquita. Mesh. Vanished. Hay como un desorden. No sé. Vanished. No sé qué mierda. Vanished es como destarrado. Qué sé yo. No sé. Mesh es desorden. Y después Kitchen Items of Throws. O sea, through. Thrown. Como que se vuelan objetos de la cocina. Entonces, dice que esto es en Evergreen Lane. Sí, supongo. Entonces, Interact Bottom to Exit PC. Interact Bottom. Acá hacemos así. Y salimos de la Interact Bottom. ¿Cuál es el Interact Bottom? Ah, sí. Yo no sé qué otra cosa hay que hacer acá. A ver, archivos. En archivos creo que son cosas. Estas son las notas que vamos tomando del caso que vamos a hacer. Después acá tenemos archivos. Acá nos explican. To ensure the investigation. Qué sé yo. No sé. Set them on. No sé qué. Bueno, es como que nos van mostrando cosas. ¿Qué es esto, boludo? Remodeling provokes activities. El remodelado provoca actividad, boludo. Bueno, esto no lo tengo muy en claro. Pero, ¿saben qué? Vamos a ir directo al quilombo. Esto era en Evergreen Lane. Debo agarrar mi equipamiento en la parte. Necesito mirar el mapa en la pared para obtener una idea de dónde voy a investigar. Sí, boludo. Vamos a ver el mapa para darnos una idea de dónde... Necesito mi equipamiento para investigar. Mi equipamiento. Pero ya no agarramos la equipamiento, boludo. ¿O era esto? No, esto es otra cosa. Esto es algo que no me gusta, ¿ven? Esto es un folleto. Chocking, clear list, notes. Sub-equipment. Cerramos. Y tenemos que responderle, boludo. A ver. Interaction type. Audio. Y acá nosotros analizamos sonidos y pelotudeces, pero sinceramente no sé cómo funciona. Esto después hay que mirarlo bien. Interact, crouch. Sub-equipment. Ahí está. Mesh, bunny, choking, no, no sé qué. Listo. Entonces vamos así. Necesito mi equipamiento para investigar. Acá está el equipamiento. No. Necesitamos esto. Sí. Esto. Close. Necesito la grabadora. El equipamiento, decía. Me había equivocado. Yo creí que no había agarrado la misión. Entonces tenemos que ir a Everglia. Acá. Tac. ¿Quieres investigar esta locación? Sí, boludo. Entonces sabemos que en esta locación hay sonidos. Hay un fantasma de una chiquita. O sea, ya sabemos a lo que más o menos nos vamos a enfrentar. Pero tenemos que ir a investigar para... No sé si tenemos que hacer el exilio o algún tipo de cosas. Sinceramente no lo sé. Bueno, ellos temen por su seguridad. Entonces nosotros tenemos que ir a investigar para ver qué es lo que está sucediendo. ¿No? Entonces vamos. Adentro, boludo. Ya están las luces prendidas. Está un poco medio bajo de FPS la historia. Cérrame la puerta. Ay, la puta que te parió. En realidad... ¿Saben qué? Yo no estoy buscando nada en absoluto. Si no... Lo que tengo que buscar... ¿Vean cómo subieron los FPS? ¿Vean cómo subieron los FPS? La puerta está abierta. En la cocina se decía que volaban las cosas. Como que había... ¡Ay, qué! ¡Puta que te parió! Vamos a ver qué dice. Yo no toco nada. Eso lo hace solo. ¿Es esta tu casa? ¿Dónde estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Le preguntamos antes si era su casa esta. ¿Por qué estás aquí? A ver si nos puede decir su nombre. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Qué otra cosa traje? Temperatura. ¿Por qué está en Fahrenheit, boludo? ¿Cómo hacía yo para cambiar? No quiero Fahrenheit. Settings. No, había una forma para cambiarlo. Paren. F. E. Acá, 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 acá. Está tirando lectura, boludo. Parece que es solo un lugar caldo. No hay nada paranormal. ¿Por qué estás aquí? Este juego es de investigación, claramente. No tengo por qué estar diciéndoselos, ¿no? Me imagino que ustedes se dan cuenta. Había una forma. Ahí. Ahí está. Dale, seguí gastando fotos, pelotudo. Ay, que te pone lo nervioso de punta esto, boludo. Miren lo bien que se ve en la... Ay, que te cae. No veo nada. Se ve raro. No se ve una mierda. Esto está cerrado. Yo no sé si lo podré abrir después, o... Con alguna llave. Igual, en la... En la descripción decía que estaba upstairs. El fantasma. El tema es que estamos escuchando cosas por acá. A menos que se escuche en toda la casa. Eso también puede ser. Cerramos esto. ¿Esto qué es? Ah, por acá ya pasamos. Acá. Let's go upstairs. Let's go upstairs, boludo. Acá está la cocina, boludo. Pero ¿cómo? ¿Que hay una cocina acá arriba? ¡Eh! 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 Acá está el cuarto... Cuarto infantil. Acá vamos a grabar. A ver. ¿Cuántas personas hay además de yo, de mí? A ver si responde algo, boludo. ¿Cuántas personas hay aquí, de mí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Le preguntamos, ¿por qué está aquí? ¿Por qué estás aquí? A ver si nos puede decir el nombre, boludo. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Por ahora? Ni puta mierda, ¿eh? Vamos a agarrar otro aparato. No, esto yo ya lo había usado. Esto es esto. El 2 es la cámara, el 3 es la grabadora, LMF. No, no, pero poneme la cámara, el... Eso. No. Acá está el desorden, boludo. Ah, es bastante... Yo creí que era... ¿Y acá qué mierda hay? ¿Quién va a poner una puerta? 2. 2. 1. LMF3. Estas luces actúan graciosas. Debería continuar investigando. ¿Es esto tu casa? ¿Es esto tu casa? ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Hay algo que me gustaría decir? 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 No, esta mira... Osea, la pendeja esta... Me parece que no... No habla, boludo Seguro que es upstairs el cosete, boludo Seguro que es upstairs el cosete, boludo Eh... ¿Y esto? Esto es algo de valor que le podemos dar a nuestra base de datos Eh... May also automatically unlock additional Related archival information Esto posiblemente Esto posiblemente desbloquee otra información relativa ¿No? Dice... En este artículo en el PC En el office Y un... Cool Facility Investigation Claro... Esto es... A medida que nosotros podemos ir encontrando... Eh... Objetos... Los vamos guardando en nuestra base de datos Le tuve que haber sacado una foto Soy un nabo Yo no se cuantas capturas puedo hacer con esto Se escuchó algo por ahí, boludo Pero estos jueguitos así de... De ir tranquilamente investigando Me encantan Que tanto susto ni que tanta pavada, boludo Esto es el mundo real, boludo No me jodan Pero me llama la atención que... Por acá, a ver... ¿Esto qué es? Una computadora Pero no la podemos usar Y por acá... Tampoco Esto tampoco se usa La tele tampoco se usa A ver, mira... Tiene... Tiene un joystick ahí Vamos a ir para abajo Porque abajo Yo había escuchado voces Vamos para abajo Yo había escuchado voces No sé por qué dicen que hay un... Y acá, boludo Acá, en este lugar Que es la cocina Acá yo había visto... Había visto, no Había escuchado... Cosas... Podría prender la luz, ¿no? También... Yo soy un masoquista, boludo Encendé la luz La puta que te parió A ver... A ver... Eh... Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá hay algo, ¿no? Pero se me fue, boludo Esto es paranormal... Esto es paranormal... Esto es paranormal... A ver... A ver acá... ¿Se ve algo acá? Vamos a grabar... ¿Vale? 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 Ay... ¿Vale? 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 No hay nada... ¿Vale tu nombre? ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? No es que detecta todo... No detectamos todo de una en el juego Sino que... Buenas noches Sino que es como que nos tenemos que ir Y después volver Esto siempre estuvo así, boludo A ver si vemos alguna otra foto Alguna cosa así interesante Es mucho más tranquilo el juego este A comparación de los que Solemos acostumbrar De Fasmofobia o Ghost Exile Acá hay una puerta que no abre, boludo ¿Qué es esto? Están jugando con las puertas, boludo De vuelta Están todos... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Manía que tienen, boludo Todo el puto día con las puertas ahí Pum, 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 pum No se pueden quedar quieto, boludo A la puta que lo parió Bueno, por acá No hay ni goma, boludo ¿Qué otra cosa? A ver, temperatura, temperatura ¿Cómo hacía yo para cambiar la temperatura a... Ah... Ahí Simplemente con el clic izquierdo Ahí 19 grados No, esto no es nada Vamos a tomar la temperatura arriba La puta que te parió ¿Qué fue eso, boludo? 15 grados Acá baja la temperatura, eh Acá bajó la temperatura recién a 15 ¿Qué mierda? El tema es que rompieron, ¿no? Acá no se ve nada A ver ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido, boludo? Se escuchan pasos, boludo ¿Esos son los pasos que decía? Aquí hay un vaso Si, 19, 19, 20 Acá Estas temperaturas son inusuales Son inusuales estas temperaturas Mirá, acá hay otra vez Acá Acá puede ser A ver A ver, voy a apagar esto Si se ve Si logro ver algo Con esto No sé, boludo No sé dónde se rompió Eso que tiraron O no sé Bueno, el fantasma este A ver acá ¿Habrá tirado algo acá, boludo? No se ve ni medio Yo le saco fotos al Le saco fotos al Mirá cómo se ve la cámara acá, boludo Con la escalera Lo que dice es una locura Se ve muy bien la cámara Bueno Seguimos investigando Pero acá arriba No hay ni medio, boludo Salvo el tema De la temperatura Abajo me parece Que pasan más cosas ¿Qué es ese ruido? Acá parecía que estaba pisando Son las alfombras Claro Así, a ver Pero igual no llevo A detectar una goma A ver, vamos a grabar Una voz Algo ¿Hay alguien aquí Que quiera hablar conmigo? ¿Hay alguien aquí Que quiera hablar conmigo? ¿Hay algo que quiera decirme? Voy a borrar con todo Con todas las preguntas A ver si salió algo ¿Hay algo que quiera decirme? Pues tal vez Influye en la pregunta Que le hagas ¿No? ¿Sabe por qué estoy aquí? ¿Sabe por qué estoy aquí? Estamos preguntando Si sabes por qué estamos acá La primera La primera pregunta Si hay alguien más Además de nosotros ¿Sí? De mí ¿Te gustaría algo? Contarme algo ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Cuántas personas Están aquí O sea O sea No, no Esto es ¿Te gustaría hablar de algo Conmigo? Y acá pregunta Si hay otras personas Además de mí ¿Cuántas personas Están aquí O sea O sea O sea O sea O sea Este juego Este juego es más Tranquilo Mucho más Tranquilo Le da mucho más importancia A la investigación Y no es tan sencillo Como pueden ver Ya llevamos Media hora Estamos preguntando Si esta es su casa Y si le gusta la familia Que está viviendo Actualmente ahora Y por qué estás aquí Le vamos a preguntar ahora ¿Por qué estás aquí? No nos contesta nada Ahora Me parece que no habla ¿Por qué estás aquí? ¿Nos puede decir tu nombre? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Se escucha algo? ¿Será que la luz Le molesta o no? ¿O por ahí Me molesta a mí Para ver? ¿Escucho? Estoy mirando Por la cámara Me guío con la cámara Porque si no Miro acá el cuarto Y me voy para abajo Porque la verdad No hay nichotas acá Pero escuché los pasos Los escuché Eso sí Es más Estaban muy cerca El tema de la temperatura ¿Qué son las notas? A ver Audiodata Fotos Kitchen items Throw No Pero con esto no No sé Vamos para abajo Esta no era la cocina Esto es el baño Vámonos de acá Voy a apagar No sé si voy a ver El fantasma No estoy seguro Ven que así Con esta cámara Por ahí detectamos más Igual no estoy seguro Con que se acerca A ver No 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 17 grados, 19, no, esto es normal Parece que es solo un lugar caldo, nada paranormal Escuché por acá Se escucharon voces, eh Pero no, no pasa nada No, 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 no No me jodas que no grabé eso Bien, lo tomamos Tomamos eso Está por acá Yo escuché los pasos por acá y que se rompía algo acá, boludo ¿Qué es ese sonido? Bueno No logramos descifrar mucho, me parece que tenemos que ir a la base, analizar el sonido, los sonidos que tuvimos Analizar, bueno, las pruebas Porque mucho más Mucho más no hay No detecto una goma Bueno, hagamos una cosa Vámonos a la base Eh, vamos a cerrarle la La puerta Sí, sí Vamos a cerrar todo esto y Y nos vamos, boludo Ah no, creo que tenemos que ir a la puerta acá Mantengo apretado Me voy a la base y vamos a tratar de De Ven, ahí tenemos Lectura SMF Está perfecto Temperaturas reading Audio recording Tuvimos Y picture No tuvimos ninguna foto Ok Return to office Dice que MF to be Perfecto The temperature of the sensor produced sound During investigation Do 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 Yo creo que después podemos volver Paren que voy a confirmar esto Ahora nosotros lo que podemos hacer es Eh Nos metemos acá Y nos metemos en los archivos Creo que eran los archivos A ver Esto que es Many families, many memories Se ve tan Such a sad fate Aún Es un destino Muy triste Pero no lo entiendo esto El remodelaje Esto no lo termino de comprender Todavía Sinceramente So happy La pendeja está feliz Así que Vamos a ver En audio Audio Quiero escuchar eso A ver Skipping 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 konnte Jug Mas Skipping Child Skipping Child Skipping Child Why is it supposed to be dancing when I'm in the dark? Free Why is it supposed to be dancing when I'm in the dark? Free Bueno Ni puta idea, boludo Wiki, ¿qué carajo hacemos con el wiki? De wiki, repositor No sé qué, listo, close Wiki Home Locations Church, no, no me interesa el church North Legend, Spirit Guide No, esto no me va Demonology Slime Audio Records Y Tutorials Claro Yo tuve que haber empezado por esto Bueno, en fin, boludo A ver, quiero ver si puedo retomar ese caso Paren que está un poco como trabado esta historia Está como lento Cayeron los FPS de una manera terrible A ver Do you want to investigate this location? Ghost Investigation Progress Ah, mirá, ¿ves? Ghost Investigation Progress Claro, vamos avanzando sobre la marcha Podemos volver a la oficina y después volver a este lugar Y ya tenemos una cierta Do you want to investigate this location? Claro Under construction Relic Esto no sé qué mierda es No, no, no Bueno, lo dejamos acá Otro día voy a continuar Esto pongámoslo como un primer vistazo Del Paranormal PI El Conrad Stevenson Paranormal PI Y después voy a continuar en otro momento Así que, listo Con esto arrancamos Después vamos a darle un poco mejor Un poco más y mejor Cuando tengamos un poco más de idea De qué carajo tenemos que hacer Listo Mando un saludo a todos Like, compartan Chau